Más no es de emoción, y no, 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 no. Yo no puedo salir de aquí, ni usted puede entrar. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise gustar, Como gallina a su polluelo, más no quisiste nunca entrar Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quisiste juntar? Como gallina a su polluelo, más no quisiste nunca entrar ¿Cuántas veces lo he predicado? A las guerras no lo vendría, más la gente no le creyó Se burlaba y se reía, cuando la lluvia empezó a caer La gente decía, parece verdad, corriendo y gritándolo Y abre la puerta, mira que vamos a perecer ya Corriendo y gritándolo, abre la puerta, mira que vamos a perecer ya Más no es, le respondió, mira que vamos a perecer ya Yo no puedo salir de aquí, ni ustedes pueden entrar Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quisiste juntar? Como gallina a su polluelo, más no quisiste nunca entrar Amén Se movía con el soplo de los vientos Los que en ellos se encontraban contentos En el nombre del Señor Gloria, aleluya, mira Dios Para que hacemos gloria, al amor de nuestra salvación Y con gran devoción gratifiquemos Un cantar en cada corazón Que el mundo es el amor de Cristo Que el mundo es tu amor Amigo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, mi salvador La bolacha de Noé, sobre las aguas Se movía bajo el soplo de los vientos Los que en ellos se encontraban contentos Los que en ellos se encontraban contentos Bendecían el amor del Señor Un cantar en cada corazón El corazón de nuestra salvación Y con gran devoción edifiquemos Un arca en todo el mundo, el amor de Cristo, el mundo en todo el mundo, amigo, ahora el arca en Cristo, mi alma.